que haya sido delincuencia organizada, los hechos que le quitaron la vida a otra persona y que su cuerpo fue descubierto ayer por la noche en el boulevard Carlos Juventud Barrios, ahí entre las calles de Morelos e Hidalgo, allá a un costado del puente. Bueno, pues, ¿qué ocurrió ahí? No se sabe quién reportó a la policía, pero también el primer respondiente fue la policía municipal, ya que a unos 20 metros de ahí donde está la banqueta se encontraba o se veía, se apreciaba un cuerpo, un cuerpo humano sin vida. Cuando los policías llegaron, pues se percataron que era un cuerpo que ya tenía varios días que había fallecido y que en realidad posiblemente el sitio donde lo encontraron, pues no fue donde estaba inicialmente el cadáver, sino que muy posiblemente el cadáver estaba por los indicios encontrados al fondo de este terreno baldío, entre unos arbustos, donde muy posiblemente esta persona que era integrante del Escuadrón de la Muerte falleció, porque se encontraron ahí algunas botellas de vino, se encontraron algunas cuestiones ahí como de comida, y que quizá los perros jalaron el cadáver, digo, bastante grotesco y dantesco, los perros jalaron el cadáver hasta una parte más visible de este lote baldío y entonces ahí ya las autoridades, la gente que pasó por el lugar lo observaron. Lo raro es que hay muchos negocios alrededor y pues esto debió de haber olido pues bastante fuerte y no hubo reportes al respecto, hasta ayer por la tarde noche que se dio a conocer esto a la policía municipal y que tomaron conocimiento y que se ha descartado que el cuerpo presentara alguna lesión, aunque esto lo tendrá que decretar la necropsia, pero que aparentemente se trata entonces de un miembro del Escuadrón de la Muerte.